Justicia, 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 just ¡Cordiales saludos a todos nuestros seguidores de la red social Facebook de Radio Marañá, les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo desde los exteriores del Ministerio Público de la ciudad de Jaén, donde continúan las protestas de parte de los familiares, el ciudadano Edgar Zena Heredia, quienes reclaman justicia y señalizad en las investigaciones con respecto a este caso, en esta oportunidad se han unido también con los familiares del señor Humberto Guevara Rojas, este ciudadano, adulto mayor, que fue asesinado, perdió la vida tras ser atropellado por el suboficial David Chávez Chávez en el centro de la ciudad de Jaén. Dos casos emblemáticos que han movido a la población jaena, pues lamentablemente son casos que al momento han quedado impunes. Y otros casos más sabemos de familiares que se encuentran en estos momentos uniéndose al pedido de justicia para que la Policía Nacional, las autoridades, esclarezcan los hechos. Hay una comisión de familiares del ciudadano Edgar Sena Heredia, que en estos momentos se retiran del Ministerio Público, han estado en una conversación, sabemos, con los representantes de la justicia en nuestra ciudad. A ver si podemos conversar brevemente con la esposa del señor Edgar Sena. Bienvenida a Radio Marañón una vez más. Acaban de retirarse ustedes del Ministerio Público. ¿Qué explicaciones les han dado? ¿Con quiénes se han entrevistado? Bueno, la fiscal que lleva el caso de mi esposo sigue de vacaciones. Nos dicen que va a ingresar el lunes. ¿Quién es la fiscal que tiene cargo de esta situación? Raquel. Raquel Flores Barrantes. Sí, Flores Barrantes. Bueno, para nosotros fue extraño que ella pida sus vacaciones cuando fue el incidente de mi esposo. Es muy extraño. Y supuestamente nos dijeron que este lunes va a ingresar. Pero ahorita no sé en qué vuelta que va a ingresar el lunes que viene. ¿Se han entrevistado con el fiscal superior? Está su cargo. Ajá. Ahora, en reemplazo. ¿Qué es lo que les ha dicho con respecto a las investigaciones? ¿Tienen quizás algún punto de partida para poder empezar a investigar en ese clima? Lo que ellos dicen es que todo lo tiene la policía. Y que se está viendo todo con la policía. O sea, con el que está llevando el caso. Nada más. Y que están con investigaciones. Respuestas que a ustedes no los llenan por completo. Porque lo que ustedes quieren es que la policía dé con el paradero de los asesinos de su esposo. Exactamente. Quedé con el paradero de quiénes fueron los que lo asesinaron a mi esposo y por qué lo mataron. Más que todo queremos saber por qué lo mataron. ¿Por qué le dejaron a mi niña sin su padre? Al momento ustedes desconocen los móviles que habría detrás del asesino. Sí, desconocemos realmente. Desconocemos qué es lo que le pasó. No sabemos realmente nada. Estamos a la espera. Pero nosotros no nos vamos a quedar con las manos cruzadas, señorita. Porque tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias de qué le pasó a Ed Barsena. ¿Por qué le hicieron tanto daño? Porque a él lo asesinaron cruelmente. No lo asesinaron de ahí, lo mataron y ya. No. Sino que a mi esposo lo hicieron sufrir. Y ensañaron con él. Queremos saber por qué. Si mi esposo no era una persona mala, señorita. Él era un hombre trabajador que amaba a su familia. Y ahora ya estamos sin mi esposo. Solita mi hija me pregunta, ¿no? Todos los días mamá le extraño. Quiero verlo, me dice. Yo le digo, sí, hijita. Pero él ya no está, ya no va a venir. Para mí es difícil, ¿no? Mi niña está con psicóloga. Y en medio de todo este dolor ustedes tienen que sacar fuerzas para salir a pedir justicia, exigir justicia cuando la función de las autoridades es eso, hacer cumplir las leyes en nuestro país. Exactamente, señorita. O sea, como siempre, si no nos levantamos no hacen nada, señorita. Ellos tienen que darnos que realmente estamos haciendo bulla para que realmente se pongan las pilas y trabajen. Hemos visto que en esta oportunidad hay otras víctimas también de injusticias a nivel de la provincia de Jaén que se han unido con ustedes. El llamado quizás a toda la población, porque no es un solo asesinato. Ayer se hablaba de hasta 14 hechos de sangre que no han sido al momento resueltos por la Policía Nacional. ¿Hacer un solo frente, quizás una sola movilización para llamar la atención de las autoridades? Sí, señorita. No solamente estamos aquí también por mi esposo, sino por los 14 asesinatos que hay en Jaén y que hasta ahorita no se dice nada, ¿no? Que prácticamente están a la deriva. Y no queremos que eso pase con mi esposo, que se quede en nada. Queremos justicia. Más por mi niña, justicia queremos. Muchísimas gracias, muy amable, por esa conversación con Radio Marañón. Entonces, son los familiares del ciudadano Edgar Sena quienes se encuentran en los exteriores del Ministerio Público. Hay otro caso también aquí, a ver si podemos conversar con quienes se han unido en esta oportunidad con los familiares del señor Edgar Sena. Muy buenos días, bienvenida a Radio Marañón. ¿Su nombre, por favor? Cintia Vinces. Cintia, también un caso emblemático, un caso que además de que generó indignación, es necesaria la movilización, lamentablemente, para poder encontrar algo de justicia en esta ciudad. ¿Cómo va tu caso? Sabemos, para recordarle a la gente, acudiste a una discoteca específicamente, la discoteca Tabitos, ubicada en la avenida Pacamuros, ¿no? Y ahí tuviste un accidente en el que una de las paredes de los servicios higiénicos se derrumbó y te ocasionó que ahora tú te encuentres postrada en una silla de ruedas. ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo y luchando por justicia aquí en Jaén? Buenos días con todos y muchas gracias por la oportunidad. Dos años y seis meses han transcurrido y de la cual no encuentro justicia. Y pido a la señora fiscal Natalia Asa Santa María, de la cual ella se encuentra responsable por velar por mis derechos y encontrar justicia. Los dueños de este local conocidos, el accidente ocurrió, se ha verificado en este lugar y sin embargo, ¿qué se tiene al momento? ¿En qué etapa se encuentra este proceso? Las oportunidades que yo he venido a hablar con la señora fiscal en mención, Natalia Asa Santa María, me dice que solo faltan pruebas, que si vamos a ir a juicio vamos a perder, eso es lo que me ha manifestado, siendo una fiscal, eso no debería dar esa respuesta. También me comunicó de que faltan dar sus manifestaciones, las personas que ella ha invitado a dar su declaración acá en el Ministerio Público y no llegan. O sea, sin embargo, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar para encontrar justicia? Dos años y seis meses postrada en una silla de ruedas y necesito justicia, señora fiscal. ¿Cómo calificas tú desde esta amarga experiencia el trabajo de las autoridades a nivel de la provincia de Jaén? Una deficiencia en su totalidad, porque así como acá el señor es Garcena, no encuentra justicia hasta la fecha, igual lo mío, acá tenemos otros casos, igual necesitamos justicia, señores de autoridades, hay pruebas contundentes, lo mío, vídeos, historias clínicas del hospital de Jaén, hospital de Lima, Loaiza, el carné de Conadis, y no, no encuentro justicia. Los dueños de este local, los propietarios, siguen en libertad, siguen trabajando como si no hubiera. Con normalidad, para ellos no ha pasado nada. Bien, muchísimas gracias, es un caso más que lamentablemente, como lo ha mencionado aquí la señorita Cintia, no encuentra justicia, los propietarios de este local, Tavitos, continúan trabajando, abierto su local hasta que la municipalidad no los ha cerrado por temas administrativos. Y la misma situación, los familiares del señor Humberto Guevara, quien fue arrollado en el centro de la ciudad de Jaén por un patrullero policial conducido por el suficial David Chávez Chávez, quien hace su vida también con normalidad, sigue vistiendo el uniforme policial, mientras los familiares no han descansado un solo momento después de la muerte del suficial. ...exigiendo una vez más justicia para su padre. Sí, señorita, él es mi abuelito y pedimos justicia, tanto su familia como sus amigos, sus amistades que lo conocen, estamos exigiendo justicia. ...y por favor le pedimos al fiscal Johnny Sotero que apresure, por favor, dice que todavía los resultados de Cajamarca no llegan, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando ese resultado? Necesitamos, por favor, el resultado de Cajamarca. ¿Hasta cuándo, señorita? ¿Hasta cuándo? Él ha sido una persona independiente, él ha estado sanamente, él ha sido una persona normal, señorita, él no ha estado ni enfermo, nada, él ha sido una persona sana, él ha sido una persona responsable. Se han unido hoy porque, como el caso de su abuelito, hay otros casos que llevan años esperando obtener justicia. El caso del señor Edgar Sen es el más reciente, sin embargo, por ejemplo, ayer en sesión de consejo se han hablado hasta de 14 asesinatos en Jaén que al momento no se encuentra a los responsables. ¿Ustedes esperan que el caso de su familiar no quede impune o no sea olvidado? Claro, necesitamos que este caso no sea olvidado, que no se quede impune, señorita. Estos casos deben, estos casos tienen que ser pagados, señorita, con justicia. Esta fotografía del suboficial David Chávez Chávez vistiendo el uniforme policial, haciendo de su vida con normalidad a pesar de los graves cargos a los que se le acusa. ¿Cuál es el sentir que les da a ustedes como familia ver esta imagen? A nosotros nos da indignación, señorita, ver que el señor policía sigue trabajando con normalidad porque no debería ser, pero si esto hubiera sido otro ciudadano cualquiera, no estuviera libre, lo estuvieran encerrado, lo estuvieran ahí, quizás ni su familia podrían dejarla entrar, pero en cambio este señor sigue con normalidad, camina a las calles normal, trabajan con normalidad y no debe ser así, señorita. La justicia debe ser para todos, debe ser para todos por igualdad. Hoy se han unido tres casos, tres de estos casos emblemáticos en la ciudad para movilizarse. ¿Cuál es el llamado también a la población? Porque es necesario que también haya una movilización ciudadana de quienes hayan sido víctimas y quienes también están en riesgo, porque todos estamos en riesgo frente a la criminalidad, frente a la delincuencia que existe actualmente en Ján. Hacemos el llamado a todo el pueblo, señorita, para unirse, para pedir justicia, que cada muerte que haya, que no se quede impune, señorita. Tantos casos que hay, los jueces se hacen los sordos, los fiscales se hacen los sordos, no dan buenos resultados, ellos dicen esperar, esperar los resultados, pero no, ellos ya tienen las pruebas, ¿y qué más pruebas necesitan, señorita? Las pruebas tienen contundentes y ya deberían de resolver el caso. Muchísimas gracias a los familiares del señor Humberto Guevara. Lideramos a este ciudadano que perdió la vida arrollado por un vehículo policial en el centro de la ciudad de Jaén. De esta forma se han unido tres casos, tres familias que están en búsqueda de justicia para quienes lamentablemente la justicia les ha sido escasa. El caso del señor Edgar Seneredi es el más reciente, el caso del señor Humberto Guevara también que está a la espera y el caso de la señorita Cintia Vinces quien ha quedado en una silla de ruedas luego de sufrir un terrible accidente dentro de un establecimiento nocturno en la ciudad de Jaén. Bueno, amigos y amigas de Radio Marañón, la información que tenemos a esta hora de la mañana retomamos en cualquier momento desde otro punto de la ciudad de Jaén.